La llanta de refacción en los sedanes usualmente se encuentra dentro de la cajuela, debajo de la alfombra. No todos los autos cuentan con llantas de refacción, algunos solo cuentan con un kit reparador o tienen llantas run flat que permiten recorrer más de 80 kilómetros a 90 kilómetros por hora con la llanta ponchada. Audi y BMW y Mercedes-Benz son algunas de las marcas que las usan. Gira el seguro plástico para quitar la placa de madera. Debajo de la placa de madera se encuentra la llanta de refacción, la cual en este caso es del mismo tamaño que las demás llantas del vehículo. Hay llantas de refacción que son delgadas en la base. Si compraste un auto usado y nunca revisaste si tenía llantas de refacción, aquí te puedes llevar una ingrata sorpresa, que va desde no haber llanta en absoluto hasta que la llanta esté ponchada o desinflada. Lo mismo va si tu auto es nuevo y usas cotidianamente servicios de valet parking. En ocasiones se roban las llantas de refacción. Te das cuenta de esto cuando más la necesitas. Un seguro de plástico más mantiene la llanta fija en su sitio para que no se mueva ni haga ruido. Retíralo girando en contra de las manecillas de un reloj. Las llantas de refacción al pasar el tiempo pierden de forma natural presión, por las mismas razones que un globo se desinfla. Si no revisas en mucho tiempo tu llanta de refacción, es posible que cuando la necesites esté con baja presión o totalmente desinflada. Te sugiero revisar la presión de la llanta de refacción antes de realizar un viaje largo. En el hoyo que se observa entre el tornillo metálico girando en sentido de las manecillas de un reloj. Cuando retires la llanta, observa que no haya alambres expuestos. Hay llantas de refacción llamadas gallitos, que no son más que una llanta en muy mal estado, que aún conserva el aire. Por económicas, sin embargo, cuando adquieres un auto usado, nunca sabes que te vas a encontrar. Cuando coloques la llanta de regreso, asegúrate de apretar bien el seguro plástico para que la llanta no se mueva. Del lado derecho, bajo la placa de madera, se encuentra el gato mecánico, que te ayudará a elevar el auto. Detrás de la placa de madera se encuentra una manivela que sirve para el gato mecánico y la barra con el dado para quitar los birlos o tuercas de la llanta. Tu llanta tiene birlo de seguridad, comienza por quitar ese birlo primero y afloja a los demás. Los birlos tienen cuerdas derechas, por lo que se aflojan girando en sentido contrario a las manecillas de un reloj. Solo afloja los birlos, no los quites. El largo de la barra produce un momento grande, por lo que la fuerza que se aplica es relativamente pequeña, en comparación con una cruceta. Por eso es más sencillo. En el caso de la cruceta, incluso puede requerir que hagas uso de tu peso como fuerza, para poder aflojar el birlo. Asegúrate de ponerle freno de estacionamiento para evitar que las llantas traseras se deslicen cuando eleves el auto. Este triángulo invertido marca el lugar en donde se debe elevar el auto, con ayuda del gato mecánico o hidráulico. La muesca que se aprecia es para sujetar firmemente el soporte del gato. Si el auto es automático, la palanca en posición parking. Si es manual, la palanca en primera velocidad. Esto para bloquear las llantas delanteras y evitar que se mueva el auto. Una vez que coloques el gato con ayuda de tu mano, gira en sentido de las manecillas de un reloj hasta que el gato toque el piso. Después usa la manivela para seguir girando y así elevar el auto. En el manual de usuario y en la parte interior de la puerta del piloto, puedes encontrar información acerca de la medida de presión que deben tener las llantas para vehículos ligeros. Pueden variar desde 28C hasta 38C en las llantas normales. En las llantas de emergencia, las delgadas, pueden ser de hasta 60C. Asegúrate de consultar adecuadamente. La presión usualmente se mide en unidades C, que es el acrónimo en inglés de pounds force per square inch o libras fuerza por pulgada cuadrada. También se puede medir en bar, atmósferas, pascales, etc. Cuando midas la presión de los neumáticos hazlo en frío, es decir antes de que el vehículo ruede o con poco rodamiento, 2 kilómetros, esto por el efecto que tiene el incremento de la temperatura en la presión de la llanta. Se incrementará la presión y la medición será errónea, pues en las tablas se sugiere un neumático frío. Eleva el auto hasta que la llanta no toque el piso. También se puede usar un gato hidráulico que es más rápido que el mecánico, una barra y unos dados milimétricos que hacen más fácil la tarea de aflojar los virlos. Para elevar el auto con el gato hidráulico basta apoyarlo sobre un punto sólido y seguro. En particular hay un punto marcado con un triángulo invertido en la parte baja del auto, cerca de la llanta. Antes de elevar el auto asegúrate de que tengas puesto el freno de estacionamiento y la palanca en parking, si es automático o en primera velocidad si es estándar. Si puedes bloquear las llantas con piedras, el punto es que el auto no se mueva. El tornillo liberador del gato hidráulico debe estar en la posición cerrado, la cual se logra cuando giras el tornillo con ayuda del maneral en sentido de las manecillas de un reloj. En esta posición el gato hidráulico está listo para levantar peso. Con el gato, sosteniendo el vehículo y la llanta por encima del suelo, ahora puedes cambiarla. Comienza por quitar los virlos con ayuda de un dado o cruceta. Quitar los virlos con la mano y el dado puede ser un poco tardado. Te puedes ayudar de una cruceta y hacerlo más rápido y divertido también. Cuando se dispone de herramientas eléctricas en neumáticas, este procedimiento es muy rápido, sin embargo es más caro y su uso suele quedar relegado a usos comerciales o profesionales. Seguramente has escuchado las herramientas de impacto, suenan un poco como un auto de Fórmula 1. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.